Esta canción va de cada, si aquella mujer que ustedes ven allí, aquella mujer que un día fue el amor de mi vida y al otro día se fue, corroncas. ¿Por qué te vas? Dímelo ya, tú sabes que sin ti yo nadie soy, yo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo, amigo seremos. Si así tú lo quieres, aunque me duele, aunque por dentro me queme, parece mentira, pero así es la vida, aunque me duele, aunque por dentro me queme. Si decides cambiar, aquí estaré, esperándote, recordándote, que nadie como tú te decía, que ya ves, simplemente nena quiero volverte a ver. Y es que te extraño, te extraño, el no tenerte contigo me hace daño, te extraño, te extraño, pasan los días y todavía aquí sigo esperando. ¿Por qué te vas? Dímelo más, tú sabes que sin ti yo nadie soy, yo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo, amigo seremos. Si así tú lo quieres, aunque me duele, aunque por dentro me queme, no, no, aunque me duele, aunque por dentro me queme. Mis sueños contigo se destruyeron, se fueron al olvido y como quiera te quiero. Y no me digas que te olvides, porque mami no puedo, en este amor siempre te fui sincero, pero ya es muy tarde. Mi corazón ha fallecido por este dolor, mi nena es tarde ya, mi nena es tarde ya. Y yo juré amarte eternamente, y aunque te hayas ido, siempre estás en mi mente, y en mi corazón yo te llevaré, recuerdos de tu amor yo te recordaré. Así que en mi sueño yo te soñaré, y mientras yo viva siempre me preguntaré, ¿y por qué te vas? Dímelo a ti, tú sabes que sin ti yo nadie soy, yo quise darse de cuánto te amo, pero ya no puedo, amigo seremos. Si así tú lo quieres, aunque me duele, aunque por dentro me queme, no, aunque por dentro me queme. Coronas, en colaboración con White Noise y Dianela Doberdice Music, Style Group, Orpid Music Álvarez Enterprise